Desafío de sentencia y hambre. ¡Preparados! ¡Listo, ya! ¡Vamos! ¡Ay, capi, el balón! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Bastón, bueno! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Buenas! ¡Tranquilito, tranquilito! ¡Ven, ven, ven! ¡Buena, buena, buena! Alfa, son los ganadores del primer desafío de sentencia y hambre. ¡Suscríbete al canal!